Venga, unas parrandicas que nos vamos, ¿eh? Vámonos Unas parrandicas que nos vamos que la roya se nos pega Vámonos, una alegría, venga Caracoles con coles y altos con brevas Y altos con brevas, y altos con brevas Caracoles con coles 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 y altos con brevas Le, 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 la vieja de San Andón, la vieja mujer vieja, más vieja de San Andón. Le, 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 la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón. Le, 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 y esto es tan fiesto, como caes el suelo y quedaste muerto. Le, 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 la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón. Le, 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 la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón. Le, 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 la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón. Le, 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 la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón. Le, 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 la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón. Le, 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 la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón. Le, 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 la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón. Le, le, la vieja de San Andón, se echaba la cabeza al hombro y el rastro del pezón.